En Guanajuato, el arte sale a nuestro encuentro en cada paso. Nos emociona, nos reconforta. A pesar de la pandemia, contigo sí reactivamos con responsabilidad nuestros recintos culturales. Durante 2021, más de medio millón de visitantes volvieron a disfrutar de nuestras presentaciones artísticas, exposiciones y zonas arqueológicas. Contigo hicimos crecer espacios para el arte y la historia. Abrimos el Complejo B en la zona arqueológica de Arroyo Seco. En Guanajuato, mejoramos el Teatro Doblado e iniciamos la rehabilitación del Teatro Juárez. Guanajuato es tierra de talento, por ello apoyamos a más de 250 artistas y agentes culturales y acompañamos en su formación a más de 2.000 niñas, niños y jóvenes en el programa Vientos Musicales. La cultura está de regreso y más fuerte que nunca. Guanajuato, grandeza de México, Instituto Estatal de la Cultura. En Guanajuato, contigo sí, disfrutamos toda nuestra cultura.